Hola Yanely, ¿qué estás haciendo? Hola ¿Por qué? Haciendo un poco de estiramiento para el cuerpo, te cuento, estaba haciendo ejercicio Ya Y estuve entrenando muy duro, entonces no aguanto el dolor aquí en las piernas Y quiero estirar así pero no puedo, no me da, me duele mucho ¿Y esa cuerda que está ahí para qué es? Con esa cuerda voy a sentar, voy a hacer unos saltos ya mismo para hacer un pecho de carga ¿Por qué tú sabes? La Navidad, el fin de año nos ha dejado su hijo de tres a cuatro ¿O no? Es verdad A ver Yanely quiero verte dar unos saltos ¿Unos saltos? Sí, con la cuerda ¿Ya? Si haces cierta cantidad de saltos ¿Cuántos? Pongámosle 15 para empezar ¡Ay 15! ¡Mucho! Para mí es poco Y el premio que te voy a dar para 15 saltos es demasiado Es demasiado ¿Qué premio me vas a dar? Una sorpresa que te tengo ¿Tengo que dar 15? 15 saltos ¿Qué tanto? A ver Ok, está bien No pude Tienes otra oportunidad ¿Cuántas oportunidades tengo? Dame 5 Ya Ya está bien Esa no cuenta, esa no cuenta Esto es para calentar ¿Cómo llego hasta 5? ¿Cuántas van? 2 3 2 2 10 Te faltaron 5 ¿Entonces qué? Tengo que empezar de nuevo Empieza de nuevo Si hacemos las 10 y luego las 5 y hago 5 más ¿No vale? No vale ¿Por qué no? Vamos a intentar de nuevo Vamos a intentar de nuevo 19 Vem 20 30 ¿Ves que si podías? Hice 30 ¿Y ahora? Te ganaste tu premio Me gané mi premio Porque me va a dar un feliz Me va a dar un feliz Me voy a dar un feliz Ya, ahora estoy en el club ¿No? No